Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos, mi nombre es Lara. Hoy hablaremos sobre los huesos. El sistema óseo. Los huesos sirven como soporte del cuerpo y también para proteger nuestros órganos. A medida que vamos creciendo, los huesos también crecen. Todos estos huesos conforman lo que llamamos esqueleto. ¿Sabes cuál es la columna vertebral? ¡Sí! ¡Muy bien! Esta es la columna vertebral. Nos permite girar, doblar el cuerpo y nos mantiene erguidos. La columna vertebral está formada por un total de 26 huesos, los cuales se llaman vértebras. Estas son las costillas. Son las encargadas de proteger el corazón, los pulmones y el hígado. Y aquí tenemos el cráneo, que es el que protege nuestro cerebro. El cráneo está compuesto por diferentes huesos. Y no solo protegen el cerebro, también algunos de esos huesos le dan forma a nuestra cara. El único hueso que podemos mover de la cabeza es la mandíbula inferior, que se abre y se cierra, lo cual nos ayuda a masticar alimento. Y también hablar, por supuesto. Cada brazo está unido a un hueso, llamado homóplato. El brazo está formado por tres huesos, el húmero, que está encima del codo, el radio y el cúbito, que están debajo del codo. Y en la muñeca tenemos ocho huesos pequeños. La parte central de nuestra mano está formada por cinco huesos distintos. Y cada dedo de la mano está compuesto por tres huesos, excepto pulgar, que solo tiene dos huesos. Las piernas están unidas a la pelvis, la cual está compuesta por los dos huesos grandes de la cadera, por el sacro y el coxis. La pelvis ayuda a proteger partes del sistema digestivo, del sistema urinario y del sistema reproductor. Los huesos de las piernas son fuertes y ayudan a sostener el peso corporal. El hueso que va desde la pelvis a la rodilla se llama fémur. Es el hueso más largo de todo el cuerpo. En la rodilla hay un hueso que se denomina rótula. Y debajo de la rodilla la tibia y el peroné. La parte principal del pie tiene cinco huesos distintos. Y cada dedo del pie está formado por tres huesos muy pequeños. Excepto el de lo gordo, que solo tiene dos huesos. El punto de unión entre huesos se llama articulación. Algunas se mueven y otras no. Un ejemplo de articulaciones sin movimiento serían aquellas que unen los huesos del cráneo, denominadas suturas. En cambio, las articulaciones móviles son aquellas que sí nos permiten movernos. Montarnos en bici, comer, jugar, nos ayudan a girar, doblar nuestro cuerpo y desplazarnos. Es muy importante cuidar nuestros huesos. Te daré algunos consejos. Protege tu cráneo y tu cerebro. No olvides llevar casco cuando practiques deportes como montar en bici o patinete. Tampoco te olvides de llevar protectores para tus codos y rodillas. Fortalece tu esqueleto. Coma alimentos que contengan calcio, como la leche o el queso. El calcio ayuda a endurecer y fortalecer los huesos. Y no olvides mantenerte activo. Juega, baila, salta y practica deportes. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. Adiós.